¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un vídeo más de Gamerland, yo soy Mikey y estamos de vuelta aquí en Batman Arkham Knight Jugando el DLC donde se incorporan más enemigos de Batman, que bueno, anteriormente estuvimos enfrentándonos ya a algunos de ellos Por ejemplo, el sombrero loco, también el señor frío, que bueno, cada uno de ellos ha tomado más que nada papel de villano como parte esencial de ayuda Que pues se ve muy diferente como las partes de los villanos, ¿no? Bueno, ahora nos toca ir con directamente a esta misión que se llama Guerra de las Sombras Que la verdad es que conozco un poquito de qué va a tratar La noticia señor, vieron a miembros de la Liga de los Asesinos en las azoteas de Miagami Island Bueno, supongo que se trata de la Liga, las palabras exactas del informante fueron... Ninjas enloquecidos Gracias Alfred, lo investigaré Liga de los Asesinos, ninjas enloquecidos Bueno, tendremos que averiguar un poquito más sobre la información de este tipo Y necesitamos llegar directamente a la escena del crimen Que me parece que es por este rumbo Sí, es por acá, me parece Bueno, al parecer aquí está la escena del crimen No teníamos que llegar, estaba muy alto, ¿eh? Pocos podrían con dos asesinos de la Liga Debo reconstruir la escena del crimen Uh, son de dos bandos diferentes Bueno, entonces tenemos que analizar cómo fue los hechos de este combate algo sádico, ¿eh? Porque si veo mucha sangre por ahí botada Vamos a estar escaneando los cuerpos y a ver qué es lo que nos dice Una hoja larga y afilada provocó las lesiones Una hoja como la de su propia espada Su propia espada, ¿acaso lo mataron con la misma? ¿O qué habrá hecho? El mismo patrón de lesión Distinto uniforme Lucharon entre sí Tienen el mismo patrón de combate La misma hoja La misma espada ¿A poco eran bandos diferentes desde la misma liga, desde el mismo grupo? Una tercera espada Abandonada con prisa La sangre no concuerda con los otros cuerpos Alguien escapó Quien haya huido estaba herido De gravedad Debería buscar y seguir el rastro por las azoteas Localiza el inicio del rastro de la sangre del asesino Ok, me parece que tenemos que verificar la tercer mancha de sangre que estaba en ese punto Y averiguar a dónde habrá ido Pero el problema radica en que tengo una cierta duda Con esta liga de los asesinos De hecho, esto ya desconozco mucho de la historia de Batman O no sé si está enfocándose en algo que se me está pasando Ah, miren, aquí está la mancha Pero es la misma que analizamos Sigue el rastro de la sangre hasta la guardia de la liga de los asesinos Ok Vamos a ir en busca de él Porque me parece que sí va a ser un camino muy largo Estamos muy altos Aunque lo dudo que haya llegado muy lejos Ya con ese tipo de heridas que tiene Supongo que se habrá desangrado en algún momento Vamos a encontrar el cuerpo Es lo más lógico O al menos que sea un guerrero fornido En la cual sobrevivió toda esta masacre de sangre Lo dudo mucho Pero no sé si tenemos que encontrar un cuerpo Alguna entrada Alfred, parece que los asesinos pelearon entre sí Sigo el rastro del que logró sobrevivir Guerra civil dentro de la liga No puede ser Raz al Ghul no es conocido por su moderación cuando se trata de disidentes Su cuerpo desapareció después de Ciudad Arkham Creía que la liga lo había revivido Puede que no, señor Si la liga tiene un nuevo líder O varios Podrían ser más peligrosos que el propio Raz Acaso el Raz no era el personaje que vivía mucho tiempo Gracias a ciertos productos o magia que hacía Y los desgraciados tenían el control Pero bueno Vamos a investigar un poquito más sobre ello A ver si me acuerdo un poquito sobre este personaje Que lo dudo mucho Ya les digo que a partir de esta parte Ya como que pierdo un poquito la noción Pero esperemos lo poder recordar Mientras que vamos avanzando en la investigación de este detalle De hecho el camino es muy largo El rastro lleva a través del Debo cortar la electricidad del generador para pasar Hicimos un montón de vueltas La distancia estuvo muy larga Y hasta este punto nos llevó el rastro de sangre La verdad me sorprende muchísimo El tema en que haya sobrevivido a este desangrado A la persona que estuvo siguiendo a este lado Que sufrió en este combate Bueno al parecer tenemos ahí un pequeño charco Con un generador que está dando corriente eléctrica Que si vamos a utilizar la pistola eléctrica Para poder quitar la energía Y pasar directamente este conducto Que es el que nos lleva a la mancha de sangre Si efectivamente Vamos a bajar Si tenemos que estar bajando directamente Por esta ventilación Recuerden su entrenamiento Sigan las órdenes Son iniciados Son aceros sin templar Las batallas forjarán su mente y su cuerpo Y los convertirán en hojas que la liga blandirá La rebelión es débil Podrida por la deslealtad Atacarán su traicionero corazón Pronto vendrán Y cuando lo hagan Atacarán cuando lo ordene Batman Protejan a la cabeza del demonio What the fuck Pensé que íbamos a hablar con ellos Íbamos a dialogar Pero no Se los pusieron encima No mi chavos Se están enfrentando con una persona Que no saben quién es Es Batman Por favor Uy miren este se estaba poniendo bien loco Pero no mi joven Aquí le vamos a dar sus pataditas En las costillitas Vamos a esquivarlo Perfecto Una de las cosas que me he mucho Muy bien esta es Esa pequeña zona roja ¿No? Que parece Que necesitamos saltar Para evitar este Porque el contraataque no funciona Al menos que seamos un combo específico Que me hace falta agregar unos cuantos combos Para poder hacer Más matón en los combates Pero adiós amiguito Directamente en la cara Uy esto a mi me dolió Bien Me parece que tenemos que entrar directamente a ese punto El rastro de sangre sigue por aquí Pero no hay corriente para abrir la puerta Debo buscar la manera de abrirla Es lo mismo que iba a decir No podíamos acceder Pensé que era un lugar que teníamos que encontrar Pero dice que va a falta de electricidad Para que abran las compuertas Bueno aquí arriba tenemos una ventilación Creo que nos va a llevar a ese cuarto específico Donde no podemos acceder Por falta de electricidad Pero no estoy olvidando nada No saben que Bueno vamos a entrar directamente al punto Que nos hace falta llegar a ese lado Vamos a ver para acá Perfecto Si es aquí Necesitamos activar nuevamente el generador Si necesitamos volver a activarlo What the fuck Hizo un corto Hizo un corto Alfred Debo restablecer la electricidad del Elliot Memorial Veamos Hay un generador de reserva En el exterior del edificio Gracias señor Gracias Alfred Al parecer un generador Y aparte Así que tenemos que utilizar El control remoto Del batimóvil Bien Así que bueno Ya tenía mucho tiempo Con el control remoto Necesitamos buscar el generador Me parece que es por acá arriba Así que vamos a llevar al batimóvil Que bueno Necesito cambiar Los skins de aspecto Del batimóvil Que ya he descargado varios De hecho como tengo El season pass No he descargado Esos detalles Me hace falta todavía Una historia adicional De las misiones Por ejemplo Creo que me hace falta La de capucha roja No Mentira Mentira Me falta la de gatúbela Descargarlo Y es que ya los quiero jugar Porque gatúbela Para mí Es muy curioso Después de Harley Quinn Ustedes ya saben A la que me refiero ¿Verdad? Bien Sigue el rastro de la sangre Hasta la guarida Bien Ya activamos lo que es la puerta Pero No No podemos ir por acá arriba Ah Si es cierto Ya sirven las puertas Ya sirven las puertas Ya hay energía Así que Me parece que tenemos Que llegar hacia La salida No No era la salida LOL Y es allá adentro En el cuarto Si es cierto Yo pensé que íbamos a utilizar Un punto de salida Para llevar el batimóvil Hacia otro lugar Pero Se me había olvidado Que teníamos el acceso A esa mancha de sangre Directamente La bajando esa escalera O Donde estaba este pequeño Ajá Este pequeño elevador ¿Es elevador? LOL Pero Me parece que tenemos Que utilizar La pistola eléctrica Para subir y bajar El elevador Y acceder al siguiente punto Donde está bloqueando Esta puerta Sí, es acá abajo Así que Bueno A ver Si presionamos este Nos va a llevar Al siguiente nivel Bien Vamos a bajar Y vamos a ver Si no No, no tenemos acceso A ver Vamos a pensar tantito Chicos Bajamos Nos quedamos No, ese es el El punto No, ese es el Ahora sí que Donde iniciamos Debe haber otra zona Ah, aquí está Perfecto Sí, aquí está la otra zona Que teníamos que mantener Así que me parece que No, no, a ver Súbete, súbete, súbete Aquí tenemos que mantenernos Y es lo mismo que hicimos En nuestros capítulos Eh, tenemos que hacer Subir elevador hasta el máximo Vamos Sube, sube, sube Perfecto Ya está Y aquí debe Sí, efectivamente Aquí debería haber Una compuerta específica Donde nos llaman Llevar directamente A la guarida De, me parece De que estos asesinos De este grupo de asesinos Liga de asesinos Pero vamos a utilizar El gel explosivo Ya que son estas Estas pequeñas tablas Que nos está bloqueando El camino Así que vamos a detonarlo Ah, no, es el otro Y... Chata, no hay nada Uy, uy, uy Cuántos muertos Uy, sí que hubo un combate Aquí muy feroz Suelo dañado Hacia el depósito Debo encontrar La forma de entrar Hay un cuadro eléctrico En la sala Junto a la puerta Ok, es obvio Que tenemos que pasar Por allá Pero aquí hay un Pequeño cuadro eléctrico Que tenemos que utilizar Pero primero Tengo que hablar Con esta persona Que está brillando Me parece que es Un asesino Uy, se la clavaron Pero horrible La cabeza del demonio No debe resurgir nunca ¿Por qué hablan De la cabeza del demonio? ¿Acaso no es... No es... Es Raz que... Era la persona Que había vivido No sé cuántos años ¿A poco quieren matarlo? ¿No lo quieren hacer surgir? Bueno Vamos a tener que acceder A la siguiente sala Pero necesito averiguar Cómo darle energía A esa parte Para que podamos pasar A ese cuarto Me parece que es una puerta Que está cerrada Es lo mismo que en el anterior En el anterior nivel Tenemos que dar energía eléctrica A la puerta Bien chicos Me gustó mucho descifrarlo Pero por fin pude averiguar El truco Y es que aquí hay un pequeño ducto Donde utilizar el batimuberán Contralado Que era de las pocas cosas Que hemos hecho A lo largo de la historia Y justamente aquí Necesitamos mandarlo Con energía eléctrica Que estaba aquí En un pequeño circuito Después tenemos que regresar Y darle energía Con lo que viene cargado El batimuberán Con el panel Que se encuentra aquí chicos La verdad Estuvo algo complicado Por el tema Pensé que teníamos que acceder A un punto más allá De la sala Pero no fue así Y como digo Era de las pocas cosas Que hemos utilizado El batimuberán controlado El de control remoto Han sido muy pocas Las misiones Que tenemos que utilizar Así que bueno Aprovechar esta opción Es algo que Pues se debe agradecer Para no evitar Utilizar Pues todas las herramientas Que tenemos con Batman Bien Llegamos a este punto Donde está una sala Criogénica Donde hay cuerpos LOL Es como una morgue ¿No? Si es como una morgue Donde están experimentando Donde están Pues Guardando los cuerpos Para que no se descompongan Pero necesitamos averiguar Eh Donde Sigue la mancha de sangre Aquí está el cuerpo Oiga Hasta aquí llegó La persona que se estaba Desangrando Necesitamos averiguar Necesitamos investigar Está muerta Pérdida de sangre Diría yo Parece que quería Presionar esto Trampa para tontos Debe ser más complicado Reconstruiré Sus últimos instantes Ok, ok, ok Para mí Fue una buena guerrera Sobrevivió Para todo este sangrado Desde el recorrido Donde hicimos hasta aquí Y necesitamos checar El patrón De botones Que tenemos que encender Intentó presionar El interruptor Antes de sucumbir A sus heridas Ok, necesitamos regresar Y averiguar A ver Esto ya está detectado No Necesitamos estar Escaneando nuevamente Si, ya está escaneado Ya está escaneado Esta cosa A ver Necesitamos Ah, aquí están Las manchas de sangre Aquí están Las manchas de sangre Presionó este interruptor Está Uno aquí arriba Presionó este interruptor Y Debe haber uno por acá O debe estar junto No, debe estar junto A ver Este es el margen De la escena de crimen Así que debe estar Justamente en medio De esos paneles ¿No? ¿Nomás en esos tres? Acá no Acá hay otro Acá hay otro De hecho hay más paneles A lo largo Pero solamente estos cuatro Ese que presionó Este interruptor De abajo Ah, ok Así que ese es el comando Específico que tenemos Es la contraseña Bien Arriba O abajo Obviamente Creo que es arriba Otra vez mal Debo descifrar La secuencia De los interruptores Ah Debemos de Como la persona murió Que dice que ya estaba Sufriendo la agonía Por falta de sangre No porque estuvo desangrando Así que vamos a ver La secuencia En la que va cayendo Este está muy alto Así que vamos Así presionó El punto medio Es el que habíamos presionado Anteriormente Sí, entonces Debe ser acá arriba Pero ya Hizo falta de sangre Estaba pues Ya no tenía Conciencia Y aquí ya Trató de presionar El último En su último aliento Prácticamente Y sí, efectivamente Creo que esa secuencia Era específica Hay que ser muy analíticos En ese detalle Hay que tener Mucha, mucha Persistencia Y análisis En el entorno Y también análisis De lo que hemos estado Investigando Y hoy, hoy, hoy No, 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 no Raz ¿Osas acercarte a Raz al Ghul? Lo has traído de vuelta Demasiadas veces El flujo de Lázaro Es lo único Que lo mantiene con vida Él resurgirá En vaina tu espada Aquí no habrá combates Se avecina una guerra Los traidores a la Liga Conspiran para detener La gloriosa resurrección De Raz al Ghul Veremos arder Ciudad Gótica Antes que permitir A los rebeldes Herir a nuestro señor Pues déjalo morir Vete antes del amanecer Han encontrado Otro pozo Una fuente más pura Una muestra de su esencia Es todo lo que necesitaría No te ayudaré A revivirlo Enfrentarás Las consecuencias De la guerra Te conocemos Detective No dejarás Morir a inocentes Pero tampoco Matarás a la cabeza Del demonio Para evitar sus muertes Tú harás Lo que te ordenemos Porque tu preciada moral Te obliga a hacerlo Detective Ayúdenme Por tarea Así que el pozo de Lazaro Es lo que la mantenía viva Y es el mismo pozo En la cual cayó La esposa de El señor Frío En una de las historias La cual pues Se convierte en Lazara Y bueno Hay ciertos detalles En muy aparte Pero dejemos muy al punto Se hacen llamar La Liga Pero no son nada Haríamos lo que fuera Con tal de protegerlo Que no se te olvide Caballero Nocturno Necesitamos buscar Un nuevo pozo De Lazaro En la cual es más Puro el fluido Pero necesitamos utilizar El batimóvil Así que tengo que salir Directamente de esta zona Ya tenemos el primer punto Que también es un logro adicional Lazaro en Ciudad Gótica Debo rastrearlo Necesitamos rastrearlo Así que tenemos que salir Directamente del hospital Llegrar La liga Bien chicos ya exploramos con el batimóvil Y nos llevó directamente a esta croaca Que bueno aquí me parece que está el nuevo punto Del pozo de Lázaro Que tenemos que investigar y a ver si podemos conseguir la cura Pero para poder acceder ahí estamos A utilizar el lanzacabos que bueno también es Una herramienta que casi no le he llegado a utilizar Me caí Solamente lo he utilizado creo que si no mal Me equivoco en la misión De Batichica Team Batgear Que bueno utilizamos para acceder a cierta Plataforma para poder enfrentarnos con Harley Quinn Y el Guasón pero bien al parecer Si este punto aquí estaba la plataforma una pared Que teníamos que explotar vamos a explotarla detonarla Bien eso es todo chicos Vamos a seguir porque con el batimóvil Simplemente era seguir algunos conductos De color verde que se encontraban ahí abajo Y ya con esto pues podíamos llegar a este punto Va que va chicos Así que bueno tenemos que avanzar rápido Porque necesitamos Es que el problema de nuestra moral De ayudar a una persona Que ya ha hecho varios crímenes Y sobre todo una persona Que es difícil Es difícil Llevarla a juicio Porque tiene mucho tiempo Y de vida Lo Y que está siendo suministrado Por el Pozo de Lazo Para sobrevivir Intruso Vigilamos este signo En nombre de nuestro nuevo líder Quedan relevados Ataque Quedan revelados Relevados Bien chicos Bien Vamos a enfrentarnos directamente Con unos cuantos combos Y unos cuantos contraataques Saltamos aquí Uy Estuvo cerca Lo bueno es que No se acercó demasiado Me siento poderoso ahorita Con el comando Me siento poderoso Directamente haciendo estos combos Saltamos Uy malditos ninjas Uy Estos son ninjas Como odio ellos Bueno Por lo menos son Estos marcas rojas Las amarillas son las más difíciles Porque tenemos que estar esquivándolas Presionando una cierta técnica De ye No me atragues por atrás Desgraciado Bien Ay hasta a mi me dolió Ese golpe duro Bien Ay no es el contraataque Bueno Vamos a hacer contraataque aquí Rápido Aunque también me conviene Hacer unos cuantos combos Pero por el momento No quiero enfrentarme Es eliminarme A todos estos malditos ninjas Uy 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 Ah Bien lo detuvimos con hielo Vamos Una patadilla por acá abajo No Casi lo detenemos ahí Con unos cuantos Batibumerang Y adiós Uy Este golpe fue muy duro Y rápido Ok Como digo Si lo mantenemos encarcelado Va a recibir cadena perpetua Y va a sobrevivir a la cadena perpetua Lázaro Así que no tiene sentido encarcelarlo Simplemente matarlo Pero está en contra de la moral de Batman Date la vuelta Despacio Y pásame el detonador Misa Gracias Bruno ¿Sabe Razz Que su hija lucha junto a los rebeldes? Los rebeldes luchan por mí Ese zombi no recuerda ni su nombre Ni qué día es Ni que su otra hija murió Siento lo de Talia Era una idiota leal Pero yo no Tú lo entiendes Mientras el cadáver de mi padre Siga conectado a esos tubos Habrá guerra en Ciudad Gótica ¿Qué quieres Nisa? Ve Vuelve con él Destruye esa vil máquina Y deja Morir Por fin a esa cosa Que fue mi padre No soy un asesino Ya está muerto Ha muerto miles de veces Y cada vez que lo devolví al pozo de Lázaro Volvía peor Más lleno de odio Más enloquecido Me da miedo pensar en lo que se habría convertido Si Hubiera caído en manos de sus secuaces Pero ahora que ya no está La liga será mía Y no se derramará más sangre inocente Los asesinos se irán de Ciudad Gótica Para nunca volver ¿Puedo confiar en ti? Lo juro por la mujer que ambos amamos Lo juro sobre la tumba de mi hermana Ganaré esta guerra caballero Tú decides Cuánto quieres que dure ¡Fuck! Decisiones y decisiones Me parece que se está acercando un poquito más A lo de Arraelle Bueno, nos dan logros Eso es lo bueno Lo bueno es que nos dan logros En ese detalle Encuentra el pozo de Lázaro Ya lo encontramos Nisha No sé si tengamos que confiar en ella Pero también el anterior líder Nos está diciendo Que necesitamos matarlo Bueno, el anterior nos está diciendo Que necesitamos mantenerlo con vida Y luego Rash Nos está pidiendo Por favor Nos está diciendo Por favor Que lo ayudemos Pero ella nos está diciendo Que Lo debemos de matar Aunque está en contra de nuestra moral Pero tiene un cierto sentido No puede No tiene sentido Ebedir esa moral Si la persona ya está muerta Es un poquito complicado Pero no quiero llegar al extremo Que tengamos que decidir Lo mismo que Arraelle Porque si decidimos en ese detalle No quiero que me pase lo mismo Que en Arraelle Ya saben que hice las dos decisiones Diferentes Y al final Pues evité Que me ayudara En el final de Batman Que muchos de ustedes Me estaban diciendo Que iba a ayudarme En cierto punto Pero como utilicé Las Utilicé dos decisiones Uno ya no pude guardarlo Correctamente Ocasionando Que no pudiera hacer ese aspecto Y que tal Si tengamos que utilizar Nuevamente Lazaro O vuelve En un cierto futuro DLC Que esperemos que así sea Pero al parecer Este último DLC Será el de Batman El último que estará mandando Rockstudy Pero Hay que pensar en eso chicos Hay que pensar Y tenemos que volver Nuevamente al hospital A ese edificio Señor Señor Si me permite En vista de la longevidad Sobrenatural de Raz Y su Actual estado de existencia Prolongada artificialmente Además de que Bueno Prácticamente Está muerto Podría decirse que Ah 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 Juré que nunca mataría Es un líder peligroso E intransigente señor Es difícil saber Lo que haría Si recuperara toda su fuerza O a quien podría herir ¿Acaso evitar Una resurrección impía Es igual que Arrebatar una vida? ¿Qué harías tú Alfred? No lo sé señor Pero le apoyaré En la decisión que tome Todo apunta chicos Que tenemos que decidir Mantener con vida a Lazaro O matarlo Quitarle los tubos Que lo suministran De ese maldito elixir De la vida Que La verdad es Está en contra Del moral de Batman Los rebeldes Es muy considerado De su parte Oh oh Destruyeron el generador Ya no puedo avanzar Ya no puedo pasar Prácticamente Necesito buscar Un cierto apoyo Pero Podríamos utilizar La misma táctica Si ya no Ya no funciona Aunque más dice Ya no va a funcionar Podríamos utilizar La misma táctica Que utilizamos Con el batimóvil Utilizando ganchos Que hay unos pequeños Ahí soportes Pero el problema Radica En que Ah si efectivamente Lo destruyeron Con una Espada Ahí directamente Oye eso está Extraño chicos Aquí me están Manteniendo Alejado Cuando yo puedo Decidir Si matarlo O no matarlo Es difícil chicos Porque si lo mato Si existiera La posibilidad De que regresara Lazaro Y que continuara Esta parte De la historia Dentro de Batman Me lo estaría Perdiendo Pero Si mantengo Con vida Lazaro Y no afecta En nada Y sería interesante Que por lo menos En una vez Batman violara Una de sus morales La moral más preciada Su moral de oro Directamente aquí Y es que Pensar en ese detalle Es mucho que desear Como fanáticos De Batman Nos gustaría Mantener esa misma Moral Pero Esa curiosidad En la que existe De que Por lo menos Una vez Violemos eso Por una vez Por lo menos Una vez Que pase En la que Batman Pueda Evadir O evitar Esa moral O O O Ciertas cosas De este punto Es difícil Chicos Es difícil Por fin Pudimos llegar A este punto Pero al parecer No, 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 no Detente, detente Uy Nos Nos electrocutaron Toda esta zona Llena de agua Malditos No quieren que lleguemos A pesar de que Tenemos la cura Para poder revivir Las zonas Si nos están deteniendo No entiendo O sea Saben perfectamente Que les estamos Apoyando Pero Nos están deteniendo Prácticamente En este detalle Es un poquito Ilógico En ese detalle En ese punto Pero Ok Necesitamos averiguar El punto En que está Suministrando la energía Y detenerla No Destruirla Evitar Esa fuente De energía Para poder pasar El charco De agua Ah miren Aquí están Los generadores Lul Si aquí están Aquí están Yo no los había visto Ahora si no me hubiera aparecido El botón No me hubiese dado cuenta Bien Parece que tenemos que Detenerlo Quitar Tierra Con tierra Perfecto Ya con esto Detuvimos la energía Eléctrica En esta zona Ahora si ya podemos Pasar con tranquilidad Subimos Y tenemos que Enfrentar la decisión Más difícil Que puede enfrentar Batman En contra de su moral Y su naturaleza No No podemos hablar Si efectivamente Chicos Tenemos que decidir Administrar la cura O destruir la máquina Por un lado Yo deseo Mantener Directamente La esencia de Batman Pero por otro lado Tengo esa curiosidad De que Que pasa si violamos Esa moral Aunque prácticamente Ya está muerto O sea Ya no tiene sentido Volver a matar A rematar Alguien que ya está muerto Matar a alguien Que ya está muerto Es ilógico Saben que Tengo la corazonada Que vamos a volver A enfrentarnos Directamente Con este RAR Así que Creo que voy a administrar La cura Se la voy a administrar No quiero destruirlo Porque no quiero Que lo mismo Que me pase con Arrael Que al final Lo encarcelé Pero pudo haberme ayudado En el final Y Evite hacer Ese tipo de contacto Por tomar otra decisión Entonces Se me hace que voy a administrar La cura Y vamos a ver Que sucede Y a ver Si no se nos revela El otro grupo Tenía razón Se nos estaba Relevando Bien Vamos a ver los Contraataques Porque es el otro grupo Son dos grupos Diferentes Uno que Apoya a su líder Y el otro que está En contra Pero supuestamente Ya no iba a haber Derrame de sangre Si hubiésemos destruido Pero por otro lado Si lo hubiéramos curado De hecho No nos estaban dando Ninguna oferta Simplemente Que iban a ayudar A una tal Talía No creo que De la teoría mexicana ¿Verdad? Ok Bien Ya ni recuerdo Cómo era el nombre Pero Bueno Lo que vamos a hacer Chicos Es evitar golpes Vamos Tenemos que darle Patadas directamente Uy Lo bueno es que Estamos esquivando Uy Genial Es que Todos los golpes Increíble Nunca pensé Que pudiéramos hacer eso Bueno Fortunadamente Somos bandas del futuro Así que no creo Que podamos hacer Ninguna de volvimenta Vamos Tú Sáquese Desgraciado Órale Órale Tú también A ver Creo que Este va dando Un golpe de más Ay no 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 Este se me vino Con todo Pero Ay no pudo hacer El contraataque Necesitamos dos Vamos Quedan unos dos Quedan dos Quedan dos Quedan uno Uno más Uno más Vamos Un golpe más Adiós Uy Se me estaban ahí Encerrando Me estaban encajonando ¿Por qué? Lo sabes No soy un asesino ¿Y crees que así No tienes las manos Manchadas de sangre? Nisa Hija Traidora 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 Es posible Es posible Que queden partículas De Lázaro No Como él No Debiste dejarlo morir Raz mata Por su causa Yo nunca lo haría Terco Necio Y estúpido Por eso Te amaba Ella Me haré cargo De lo que sea necesario Señor Gracias Señor Señor Si me permite Hay informes Que afirman Que la facción Rebelde Está abandonando Ciudad Gótica En Tropel Raz Estará Convalesciente Durante algún tiempo Ha evitado Una guerra ¿Cómo pude haber Evitado una guerra Si este Raz Escapó Y luego Se nos enfrentó Al final Cuando nosotros Le dimos La posibilidad De vivir Para mí Se me hace Que podamos Volver A verlo Más adelante Lo bueno Es que Tuvimos La decisión Correcta O por lo menos Eso nos están Insinuando Directamente Tal vez Enfrontarnos Contra Su ejército Quiere invadir Ciudad Gótica Hay muchas opciones ¿No chicos? Pero bueno La verdad Estuvo increíble Este personaje Que la verdad Ya estaba un poquito Olvidado Espero que les haya gustado Si fue así Remiten del botón De likes Comparen con sus amigos Suscríbanse al canal De Gameran Y recuerden Que estaremos jugando Pues ya el último Enemigo Que estaremos Enfrentando Directamente Aquí en esta DLC Que es el hombre Cocodrilo Así que no se lo pierdan Y bueno chicos Nos vemos próximamente Más videos Cuídense Bye bye Uh